¡Ahora mismo se estoy tirándome de los pelos! ¡Qué jartito que me hallo! ¡Recontracontrariado! ¡Híperastastiado! ¡Mal encarado! ¡Hasta indispuesto me encuentros! Es que ya está bien, que semos honrados, que nos levantemos cada mañanitas para trabajar y llevar un pucherito para la casa. Los pavientos, ademanes, dolores de cabeza, insectos en los brazos. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡No se puede vivir así! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto ya es el cosmos! ¡No se puede vivir así! Pecado y mentira de la mano. Tan buenas amigas ellas, tan resueltas acompañándose a todas partes. Mentira y no todo es mentira, porque a veces son sólo pequeños errores de cálculo, leves distancias semánticas. Mentira por omisión, y no del todo mentira. Faltas, espacios en blanco, paréntesis casi imperceptibles, o desiertos de información inabarcables. Mentiras, acomodadas con hueco propio en el sillón, tirándose pedos, cambiando el canal del televisor. Mentiras por vergüenza, y no son tampoco verdades, pero tampoco son grandes mentiras. Carencias y afectos violentados, olvidadas las verdades y las enjundias, por dentro hiel y carbón, por fuera ungido en patraña. Dulces alelíes de las ventanas, marchitos de trola. Mentiras, que son hermosas milongas. Mentiras a coro afligidas. Embustes por alegrías. Lamento falso, pero en bello procedimiento. Bolas metidas a compás. Enredos y filigranas. Cuentos chinos. Espantapájaros. Aullidos en las postrimerías del ocaso, la manada entona un canto gregario, del que se sabe despiadado y predador. Nada bueno se espera del que ostenta el encono de humanos y otras bestias. Los lobos patrullan las lindes del valle. Oye, se come lo que haya que comer. Es la clave de la superación del grupo. Postergar el descanso uno o dos inviernos más. Ponte a eso, Matías. Ponte a eso. Aullidos.